Lenín Moreno, de visita en Chile, acordó con su homólogo Sebastián Piñera profundizar las relaciones bilaterales. Ambos mandatarios anunciaron el inicio de negociaciones que permitan alcanzar un acuerdo de libre comercio. Además, se conoce que firmaron convenios en materia minera y cooperación. Fue durante el V Consejo Interministerial Binacional Chile-Ecuador que el presidente Lenín Moreno y su homólogo Sebastián Piñera anunciaron que negociarán un acuerdo comercial que permite enfrentar y aglutinar el dinamismo que han alcanzado las relaciones de sus economías y las nuevas modalidades de intercambio, como el comercio transfronterizo de servicios, con lo que se espera un mayor dinamismo en esta área. Les traigo el abrazo cariñoso de un pueblo que realmente estima, ama la integración y que está la expectativa de las buenas noticias como esta que manifiesta el querido amigo presidente Sebastián Piñera de que vamos a recibir todo el apoyo por parte de Chile para poder integrarnos plenamente a la Alianza del Pacífico. Se conoce que una delegación de Chile visitará Quito a finales de este mes para emprender las negociaciones del acuerdo comercial. Hemos acordado con el presidente Lenín Moreno avanzar formalmente en negociar un acuerdo comercial y tener por fin un tratado de libre comercio entre ambos países. En materia minera, por ejemplo, los dos mandatarios celebraron el acuerdo entre Codelco de Chile y Enami y E.P. de Ecuador para viabilizar el proyecto de cobre Yurimahua, ubicado en la provincia de Imbabura, Cantón Cotacachi, Parroquias García Moreno y Peñarrera, con una superficie de 4.829 hectáreas. Las dos empresas conformarán una sola compañía conjunta, abriendo paso a la inversión de 250 millones de dólares en la fase de explotación y factibilidad. Según la información oficial, en los próximos días se firmará la sociedad anónima en el país y en materia de cooperación se buscará también trabajar en pequeña minería, informó Javier Rosero.